Hola mi gente, bienvenidos al video del día de hoy en 503 Sabores Vamos a hacer un guiso de hueso redondo de res Yo sé que les va a encantar Así que acompáñenme a ver los ingredientes del día de hoy Bueno, hoy vamos a tener 3 unidades de acá de este hermosísimo round Vean, es un huesito redondo con ese tuétano en el centro, buenísimo Tenemos acá maíz amarillo, ya desgranado, sal, pimienta, clavos de olor, pasta de tomate Tenemos también ajo, vamos a usar también este romero fresco Zanahoria, tenemos también cebollita blanca, perejil fresco Unas papitas, esas papitas cortaditas a la mitad Vamos a tener una cerveza deliciosísima, una complot IPA Y también tenemos por acá un caldito, puede ser caldo de vegetales o caldo de pollo Como el que estoy usando en este momento Y aceitito vegetal Así que bueno, los ingredientes ya están listos Comenzamos con la cocinación Mi gente, bienvenidos a 503 Sabores el día de hoy Bienvenido Mike, ¿cómo estás? Yo vine a invadir tu cocina, acá viendo qué es lo que tenés, qué vas a preparar ahora Y bueno, quise curiosear un poco más Ah bueno, 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 yo tenía aquí un poquito listo Y qué sorpresa más agradable tenerse aquí el día de hoy Que la verdad es que sí, qué buena noticia Qué bueno verte, qué temas adelantado Y te cuento, vamos a cocinar ahora un guiso de hueso redondo Bueno, eso es un round, es una especie de que Es la parte de la pata de la vaca que la han cortado La pierna Sí, una piernita Entonces lleva la carnita y lleva el hueso central Y lleva ese tuétano deliciosísimo al centro Entonces lo vamos a hacer una cocción El guiso, vamos a hacer así una cocción un poquito ¿Por qué guiso, chef? Porque el guiso a mí me suena como abuelita A lo que hacía mi abuelita Ajá, sí, sí A lo que cocina, porque te cuento que todavía está viva Sí, bueno, realmente es lo que es No es cocinar, no es receta de vistas Es una cocción larga Ah, qué bueno Con líquido Y eso es lo que hace que la carne Como la salsita Al mismo tiempo se va haciendo la salsa A medida reducen los líquidos A medida se va ablandando la carne Ya para no hablar Igual esta es una carne que tiene como muy Puede ser un poquito de ferozita Si uno la hace directo en la sartén Pues de repente queda algo durita Necesita más Entonces necesita un poquito más de tiempo De cocción, una cocción un poquito larga Este cuerpo está delgadito Así que no creo que nos vayamos a demorar Mucho tiempo en hacerlo Así que voy a comenzar Me calentando Pero como ahora Tú sabes Siempre antes de cocinar Ah no, claro, claro Me tenés mi destapador por acá Sí, este de aquí no se mueve Quiero mostrarte Ahora igual como yo invadí tu cocina Te traje la bebida especial Tú sabes Eso es lo que veo que ya está Y tenemos acá una IPA Ok Con plot Esta es del grupo DAM Una adicional del grupo Tú sabes que la familia del grupo DAM Pues es muy amplia Y esta pues viene a formar parte Ahora de nuestro grupo Ok, perfecto Tú sabes que generalmente Pues las mejores ideas se dan Cuando existen tiempos de dificultades Exacto Eso realmente lo que nos hace Pues siempre Sobrevivir La humanidad se ha caracterizado por eso Exactamente Incluso se adapta Y entonces a ver ¿Cuál es la historia detrás de esta cervecita? ¿Cómo surgió? Sabes que Pues desde la edad media Ha existido La migración Entonces Pero bueno Vamos a hablar después Esta cerveza me encanta Su aroma Espectacular El maracuyá está presente Pero perfectamente Riquísima Riquísima A ver Bueno Te cuento rapidito Mientras vas empezando acá Pues la cerveza como tal IPA Nace Acerca de una necesidad Que se presenta A raíz de que los ingleses Estaban migrando a la India Ok Tenían un problema Les gusta un poquito el trago Y pasaba que la cerveza Se les dañaba En el tránsito Estaban migrando a la India Estaban invaliendo Exactamente Bueno Vamos a llamarlo como migración Entonces ellos querían Seguirse poniendo happy Claro Pero pasaba que ellos Pedían cerveza Y la cerveza que les llegaba Se les dañaba Ajá Entonces decidieron ellos Hacer una cerveza Que fuera Un poco más Concentrada Conservada Y para ello Hicieron Con Ingredientes de la India Básicamente Hicieron La cerveza IPA Que pasa Le agregan Más lúpulos Y más alcohol Esta es una cerveza Que tiene 8 lúpulos Y tiene 6.6 de alcohol 6.6 de alcohol La verdad Así que en un ratito Vamos a estar Se siente El sabor El más intenso Debido a eso Pues La mayor cantidad De lúpulos Totalmente natural No tiene Mejoradores No tiene Conservantes No tiene nada Claro que no Las cervezas Cervezas tradicionales Exactamente Y la otra ventaja Que tú sabes Como grupo Damp Ellos se encargan Desde el proceso De selección Desde la cebada A todos sus ingredientes Entonces tú vas a tener La calidad garantizada En cada uno De los productos Que consumir Pero bueno Sigamos cocinando Y tomando Yo te cuento Un poquitito Lo que vamos a hacer Yo ahora me voy a sentar acá Porque creo que Eran te va a poder ayudar Claro que sí Bueno no No importa Aquí A mí lo que me gusta Que cuando Necesitas cocinar Para ti Ya sabes Esto es Es un guiso Es el guiso De la abuelita No man Entonces Me parece que Hace un par de días Yo te comentaba Que hay que Ese tipo de De ollas O sartenes Hay que hacer El truco Yo te digo Hay que hacerlo Un curadito A ver si Primero lo pones A calentar Le pones un poquito De aceite Luego lo retiras Con el papel toalla Y luego va de nuevo El aceite Exactamente Eso es para curar Es para curarlo Si es para sellar Es para evitar Que la carne Se pegue Para que no se nos vaya a pegar Así es Sin hablar tanta Sin adornarlo tanto Es para eso Para que no se pegue Entonces Tenemos acá La carita Me voy a pasar La sal Y la pimienta Por favor Esto es lo Ingrediente Eso es No faltan nunca Y es lo único Necesario Para hacer Una carmita El clavito de olor Lo vamos a usar después Ahorita Solamente Sal y pimienta Es lo único Que vamos a utilizar Vamos a Acomodar Ponemos entonces Salita Un toquecito De pimienta Acá sobre El tuétano También Que es el tuétano Pues es la parte De adentro Del hueso Mucho colágeno Entonces Hay que comer mucho No lo sabe Mucha gente No lo sabe Pero La gelatina Por ejemplo Se hace A partir Del tuétano Es el colágeno Y eso lo que hace Es ese Para mantenerlo Joven Claro que si Mantener El buen cuidado De nuestras articulaciones También Muy importante Y aparte Que es una delicia Entonces bien El sabor Creo que le va A soltar A la carne Eso le va a dar A todo el guiso Y como te decía El guiso es Una cocción Larga Y a baja Temperatura Como eso No están tan No son cortes Altos Sino que Este ambiente Va a ser Va a ser Un poquito Más rápido Eso si Vamos a necesitar Claro que si Vamos a necesitar Ponerle un medio Líquido Que vamos a poner De esa cervecita Porque el sabor Intenso Que tiene Pues le va A venir Perfecto A esta A esta receta Entonces bien Ya tenemos bien La sarté La olla En este caso Pero sé que Nada se va a pegar Aquí Entonces vamos a poner Un poquitito De Aceite Con el que Este si Ya vamos a cocinar Entonces fíjate bien Vamos a poner Lo vas colocando Uno Vamos a colocar Si lo vamos a ir dorando Primero uno Luego el otro Si como no tenemos Mucho espacio Si tuviera una Olla más grande Pues ya voy a poner Los tres Pero en este caso Lo voy a ir poniendo Así uno por uno Los vamos a dorar Y los vamos a Reservar Bueno ya están Sellados Las tres piecitas Que tenemos acá De el huesito Redondo Tenemos la misma Sartén Entonces Que vamos a agregar acá Vamos a ponerle Un poquitito De aceite No demasiado Vamos a poner Ahora Una cucharada Más o menos así De pasta de tomate Ay Pensé que era ketchup No, no Este es pasta de tomate La ketchup Ya es una mezcla De Siempre a base de tomate Pero Lleva 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 La salsa de tomate La salsa de tomate Esa es como un sofrito La que viene En bolsitas La diferencia entre Pasta Salsa Y ketchup Y La pasta Simplemente Es el puré De tomate Que eso Se lleva A ebullición Concentrado Y se deja Reducir Al máximo Hasta que se vuelve Una pasta Tal cual Como la tenemos Acá Eso se puede hacer En casa Pero la verdad Es que Es bastante trabajo Un poquito de tiempo Es mucho más práctico Comprarla Vale Entonces aquí Tenemos ya Bien doradita La pasta Entonces Te voy a pedir Por favor Que me pasen La cebolla Sabes que Me está gustando De venir a cocinar Acá No, la cebolla Ah, cebolla Y el ajo También Yo ya quería Ponerle la cerveza Sabes que me está gustando De venir a comer A cocinar acá Bueno y a comer también Bueno que Estamos cocinando Nos tomamos nuestra Bebida favorita En este caso Pues nuestra complot Y aparte de eso Pues sabemos que Se la podemos poner En la cocina Y nos la podemos poner Nosotros también Para refrescar Exactamente Entonces Precisamente Bueno primero Un rindecito ahí Y ahora si te voy a pedir De favor que Ahora si Pongas la cervecita Ahora si Ahora si Lo que más me gusta Yo ya estaba esperando Esto Se la pongo toda Por favor Y entonces Si quiero una salsa Así como Súper sabrosa Pues una cerveza Y Una cervecita Porque tiene que ser Cerveza de calidad No Obviamente En este caso Pues nuestro grupo Damm Pues se caracteriza Por tener la mejor Cerveza Y la mejor calidad Eso es básico Eso es Primordial Y en este caso Porque estamos Utilizando un IPA Básicamente le va a dar Esa frescura A la salsa Exactamente Y va a dar un sabor Esa frescura El sabor más intenso Sabor brutal Entonces Ponemos acá Ya tenemos la parte líquida Que va a ser Y eso lo reducimos O queda como salsa Vamos a reducir De hecho ahí vamos a terminar De cocinar eso Porque esto Así como está Pues vamos a tener Una carne así Un poquito Hidrosa Una carne Difícil de comer Vamos a ponerle Vamos a aromatizar Los clavos Unos Tres Laditos de olor Le vamos a poner ¿Por qué no le puedo poner Todo eso que tienen ahí? Porque es demasiado fuerte El sabor Los clavos de olor Hay que tener muchísimo cuidado Bueno en general Con las especias Hay que tener muchísimo cuidado Hay que usarlas Moderadas Moderadas Que tal que te digo Que te voy a servir Que se yo Un copilito de camarón Y yo te digo No pero te voy a poner Dos cucharadas de pimienta Es incomible Entonces lo mismo pasa Con los clavos Tenemos Esa cantidad Que tenemos Tal vez Es mucha O sea Yo te digo Yo nunca Uso clavos de olor En mi cocina Por ejemplo Pero que sabor Le pueden adicionar Ah no Los clavos Es una gran cosa Tienen Es un sabor No se como explicarlo Es un sabor a clavos Yo lo voy a oler Eso si Fíjate Solo lo he visto Como en los En los atoles Como por ejemplo Pues los tradicionales Nacionales Si si que llevan El clavito de olor La pimienta gorda Exacto Pero huele casi Como a pimienta gorda Es bien rico Si es una especie Como un sabor Así bien Dulce Es muy bueno Si de repente Un dolor de muela Es un anestésico natural Es anestésico Es un anestésico natural Muy muy bueno La verdad Bien Vamos a poner también Por acá Maizito Maiz Que otro ingrediente Necesitas para pasar Amarillo Zanahoria La zanahoria Si Me imagino que luego Vamos con la papa Vamos con la papita Correcto Y el perejil Lo vas a utilizar así O lo vas a cortar El perejil hasta el final Lo vamos a hacer Bien picadito Para darle un toque De frescura Al guiso Le vamos a poner Hasta el final El perejil Y entonces ahora La carne que tenemos Acá Que habíamos sellado La vamos a Regresar Acá Todos esos juguitos Si quiero que tenga Más salsa Le pongo más cerveza Le podemos poner más De hecho Le vamos a poner Caldo Ah es cierto Tenemos aquí el caldo De aquí Este caldo de ave Caldo de pollo Puede ser caldo de res Puede ser un caldo de verduras Realmente lo importante Y si no tenemos un caldo Simplemente le podemos poner agua Exactamente Un poco más cerveza Para que quede Que quede el sabor Que nos gusta Entonces vamos a poner Este caldo acá Que quede cubierto Todo A ver No dejamos ningún ingrediente Por fuera Sobre el perejil Que lo vamos a utilizar Hasta el final Lo tapamos y esperamos Y vamos a tapar Esto correcto Y ahorita ya Solamente es cuestión ¿Cuánto tiempo consideras Que tiene que quedar eso? Yo creo que estos Esta carne así como está Que es Delgado Y no es muy dura Es fibrosa Pero no es muy dura Podríamos andar hablando De unos 45 minutos En una hora Pero vamos a ir Perdón Vamos a ir revisando Cómo reduce Y que las verduras Estén Las verduras Se van a poner Bien tiernitas Bien suavecitas Y al final La carne Se tiene que desprender Así Súper Súper Suave Así que Vamos a esperar Vamos a tomar Otra cervecita Y regresamos Cuando ya Este Lista la carne Bueno Pasaron ya Un par de horitas Si la espera Hoy si Fue más larga De lo habitual Pero Mira pero vale la pena Y mientras esperamos Pues podemos hacer Cualquier otra cosa Colocamos todo Nos vamos a hacer Exacto Exacto Refrescarnos Un poquito más Vean Aquí ya El tuétano Se soltó Y luego intenté sacarla Pero se me deshizo la carne Así que terminé De picarla bien Y la regresé Acá al guiso El tuétano Está aquí Ya De picadito La idea Es que todo Se vaya mezclando Y que la carne Quede Exactamente La carne Está súper Suavecita Está tiernita Está suave 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 Los vegetales También Entonces vamos a servir Eso a mí me gusta Servirlo así Y comerlo Con un arrocito blanco Con un arrocito blanco Queda Súper excelente Sí, claro Lo vamos a poner así Bastante Suficiente Suficiente Porque ya hace hambre Claro que sí Y vamos a ver Con bastante Vegetales Bastante Carne Y Por último Yo le pongo Ay, para refrescar Sí Este perejil Así Bien Bien picadito Ese era el último ingrediente Que quedaba Suficiente Vamos a colocarlo por acá Vamos a limpiar el plato Así es Es un guiso Es Vamos a Siempre salen unas gotitas Por ahí Pero lo más importante Como si vamos a hablar La cocina entra por los ojos Hay que tener siempre Bien guito Bien ordenadito Presentación Claro que sí Bien ordenado siempre Y bien Vamos a acompañar con Dam Dam Lemon Vamos a Te comento un poquito Esta es una cerveza Radla Ella nace con Cuatro partes de limón Seis partes de cerveza Desde un inicio O sea Tú vas a ver que Cuando la probes Es una cerveza Que está totalmente integrada Súper fresca Tiene un toque de frescura Que le da el limón Y adicionalmente Es ligera en alcohol 3.2 grados de alcohol Siempre de nuestro Grupo Dam Y lo vamos a probar ahora Con este plato Que vas a ver Que le va a dar una frescura Y un acompañamiento Perfecto Ideal Ok Perfectísimo Entonces Pasamos ya En un segundito A probar Quédense con nosotros Por favor Bien Llegó el momento Entonces Primero Un buen brindis Salucita Vamos a refrescarnos Vamos a ver que tal Está Muy muy rica Refrescante Podría tomarme unas 4 de estas Así Fácilmente Y lo bueno Es que no te va a generar Mayor complicación Con el alcohol Porque te dije Suavecita Solamente 3.2 de alcohol Entonces es como Para que te refresca En tu almuerzo Eso es un refresquito Exacto Una delicia Bien Te voy a pasar entonces Nuestras cucharitas Estas cucharas Eso tiene que ser una cuchara Sí Es casi que Es entre una sopa Y el guiso Una salsa Más líquida Así que es nuestra cuchara Luminosa Para no perderse Y Vamos a ver Vamos a probar Qué parece La idea es agarrar de todo ¿Verdad? Un poquito de todo La papita Todo Está bien tiernito Está suave Bueno Principalmente la carne Estaba senedeciso Y Ahí vamos Entonces Vamos para adentro Espectáculo de sabor ¿Verdad? Rica Es una fusión de sabores Que en serio no No lo puedo describir Para un almuerzo Se viene muy bien El sabor de la Bueno La ripa La cerveza Le da Es que le da como Esa frescura Exactamente Una explosión de sabor Y la carnita Está suavecita El tuétano Bueno Que al final Ya está mezclado Ahí Se hizo parte De la salsa Así que Una vez más Me alegra Muchísimo Que hayas venido A visitarme De la manera que Te gustara Pues Hemos hecho Mira realmente Valió la pena Y de verdad Y de verdad Yo voy a hacer esto Me encantó Por lo fácil Que es Pones todo ahí Y te vas a hacer Tus cosas En el caso Que estés solo Y si estás acompañado Pues empezás a tomarte algo Uno comparte Un par de bebidas Exactamente Mientras eso Se está haciendo La serie Uno está Solamente pendiente Revisar La cocción El fuego A la hora Uno revisa Poner un poquito más de caldo Si ya redujo demasiado Pero Por lo demás Es una receta Espectacular Recomendadísima La voy a copiar Y te cuento Cómo me va Perfecto Y también En el caso Bueno Cuando ustedes Hagan estos Platillos Mándenos fotos A nuestras redes sociales Mándelas por favor Y ahí Nosotros vamos a Compartirlas Si tienen recetas Que quieran Que nosotros Replicamos Pues con muchísimo gusto Lo vamos a hacer Y bueno En esta ocasión Creo yo Que la gente También está Esperando Probar Que vamos a hacer Esta vez Si vamos a Cual quieren probar Si va a haber dinámica O no va a haber dinámica Claro que si Va a haber dinámica Ok Perfecto Entonces Que hacemos Un six Un six De Lemon Dump O un six Podemos hacerlo Con la persona Igual Que tenga Más likes Al compartir Y que nos ponga En las redes sociales Que nos Aquí en este caso Que nos Exacto Que prefiera Ok Y a preferencia Entonces nosotros Le damos la cerveza Que él quiere Me parece Súper bien Así que Recuerden Mi gente Compartir Darle like Compartir Este video Con sus amigos Con sus amigas Con sus familiares Y quien Obtenga El mayor Número de likes Pues Se contacta Con nosotros Nosotros Nos vamos A contactar Con ustedes Mejor dicho Nosotros Vamos a A determinar A ver A hacer el conteo De los likes Nos comunicamos Con ustedes Y ustedes Nos dicen Que prefieren Degustar Si un six pack De Dan Lemon O si no Una Una IPA Es ¿Verdad? Entonces Cualquiera De lo que ustedes Elijan Yo les garantizo Que les va a gustar Porque son Producto De calidad Así que Bueno Un gusto Esperanza Gracias por venir A visitarme Un brindis más Y me alegra Me alegra Que te haya gustado La comida Que cocinamos El día de hoy Y a ustedes Les pido Que por favor Estén pendientes Para nuevos videos Nos vemos A la próxima Chao 503 Sabores 5003 5003 5003 ¡Sabores!